¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bien, estamos aquí para hablar de Cibibi. Bueno, como habéis visto en el título del vídeo, que yo no sé para qué digo lo siempre lo mismo, aquí la Cibibi Ortiz. Una navaja creo que muy EDC, una navaja bolsillera, una navaja que es para uso diario, una navaja que ya está usando unos días, que los que me seguís por Instagram, aquí arriba. Os dejo y el que no me sigue por Instagram, pues aquí también, para que lo sigáis y veáis la fotito que subo. Y los que no estáis suscritos al canal, no sé qué hacéis, venga, suscribirse. Pues eso, vamos a ver esta navaja de Cibibi, una marca que me está gustando mucho, que ya veremos en próximos vídeos otra más, ahí que vamos adelantando, así que por eso, suscríbete a la campanita para estar pendiente y ver vídeo, que no sé cuándo lo subo. Pues últimamente voy subiendo jueves, domingo, cuando me toca, cuando me apetece, porque no siempre apetece grabar. Bueno, sin más dilación. Venga, vamos a ver esta Cibibi Ortiz. Bien, pues aquí tenemos esta Cibibi, Cibibi Ortiz. Aquí viene en la cajita, en la referencia. ¿Vale? Cajita muy bonita de Cibibi, como estoy acostumbrado. Son todas las cajas iguales. Y viene aquí, en su estuchito. Vamos a la caja. Que ya no nos interesa. Y bien, como siempre, la presentación de Cibibi es espectacular. Con este estuche. La página web. Aquí viene la navaja. Una pegatina de una Elementum. Muy chula. Por ahí la vamos a... Esto que no sé si es una pegatina... Bueno, o no. Luego entretengo e intento despegarla. Si se despega y si no, por no. Su bolsita de sílica. Para que haga humedad. Las... Instrucciones. Mantenimiento y garantía. También por ahí. El pañuelito... Uy, este es grande. Este no sé si es más grande que el de la... No lo sé. Oye, está muy bien. Pues me gusta. Me gusta. Yo que soy un tonto de los Hans. Oye, pues mira. Esto te vale hasta de Hans. Bien. Y aquí nada más. Así que vamos a cerrar el chuchito. Lo dejamos por aquí. Y ahora vamos a ver a la protagonista. Como hemos dicho. Esta CBB Ortiz. Que como hemos dicho anteriormente. Es la submarca de Winnipe. Y ahí nos lo pone en el papelito. Y bien. Pues. Vamos a ver la primero de cerca. Veamos todos los detalles. Una apertura magnífica. Tiene aquí un choil. Una dastilera. Muy cómoda en la mano. Y bien. Vamos a ver las medidas. La... Medida. Una longitud total de... 19 centímetros. Vamos a dejarla aquí. 19 centímetros. Longitud de hoja... 8,2 centímetros. El grosor. Son... 2 milímetros y medio. La hacen muy cortadora. Este... Vaciado cóncavo. Con este... Clip point. Que llega a más de mitad de la hoja. Seguro liner lock. Muy bien centrada. Nos ha acabado... Estupendo. El mango... De... FRN. Que es nylon con fibra de vidrio. Muy resistente. La verdad que tiene un tacto muy muy bueno. Me gusta mucho. Viene aquí también con un separador. En... En el mismo material. Por si queremos ponerle aquí un lanjar o un cordón fiador. Deep pocket click. Como a mí me gusta. Y ambidiestro. Han pensado para los zurdos. La apertura. Muy suave. Por rodamiento. La hoja es una 0.9 CR18 MOB. Y... También tiene apertura... Por aquí con el... Con el hueco este. Ya habéis visto. Oh. A ver si puedo. Con una mano. No. Con el pulgar me cuesta. Pero aquí... Bien. Oye. Pues... Muy bien. Me gusta mucho. Muy de cera. Por el tamaño que tiene. Esta CIVIVI Ortiz. Que... Oye. Esta genial. Bueno. Separadores. Como hemos dicho aquí. En acero. Con un... Recubrimiento negro. Igual que el clip. Y la verdad que es muy elegante. Vamos a ver que tal corta. Que siempre estoy peleando con los pabeles. Bueno. Pues corta muy bien. ¿Eh? Uh. Madre mía. Qué corte tiene. Buf. Mirad que se acaba. Madre mía. En fin. Y de punta. Que si me gusta probar la punta. Pues bueno. Bien. Con esta punta. Pues ya me diréis. Esto es un bisturí. Eh... Puf. Qué más decide ella. Creo que ya lo hemos dicho todo. ¿No? Hemos dicho... Eh... La cero. Hemos dicho las medidas. El seguro. Yo creo que ya está. ¿No? Vamos a darle un último vistazo. Para que la veamos bien. Ya os digo. Lo has acabado. Estupendo. Eh... Vamos. Me quedo sin palabras. Ya tengo la Elementum. También de esta casa. Tengo otra más que ya veremos en el siguiente vídeo. Y... Encantadísimo. Esta es muy EDC. Igual que la de Elementum. Una punta un poco más agresiva. Pero bueno. Esta para llevártela de barbacoa. Está... Linda. Venga. Cambiamos de cámara. Y seguimos. Bien. Pues ya hemos visto. Esta pequeñaja. Bueno. Pequeñaja. Una gran navaja. La verdad que... En mano. Va muy bien. Habéis visto el corte que tiene. Tiene un corte magnífico. Muy cortadora. Mmm... Tamaño... Muy... Muy compacto. Me maté. Por aquí la Elementum. Para que veáis. Muy similar. Pelín más grande. Pero bueno. La verdad que... Me ha gustado mucho. Mmm... Ya os digo. La llevo usando unos días. Y... Oye. Va de lujo. Muy ligerita. El peso. Creo que no lo hemos dicho. ¿No? Pero vamos. Lo digo ahora mismo. Vamos a ver. Si se enciende. Bueno. Lo que estaba diciendo. Mientras que... Ahora se ha encendido. 81 gramos. Nada más. Ligerita. 78 gramos. Pesa la Elementum. Oye. La verdad que... Me ha gustado. Os la recomiendo. No sé dónde la vente. Buscarla. Abajo dejaré algún enlace o no. No sé. Porque... La podía encontrar. La otra es fácil. Ziviviv Ortiz. Google. Y la buscáis. Y... Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Le das un buen like. Si no te ha gustado. Pues también le da un like. Si no descuentas los dislikes. No nos está contando YouTube. Yo que sé. Las cosas que pasan. Suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita. Comparte el vídeo. Porque compartir los vídeos. Compartir es alegría. Compártelo con tu suegra. Con tu cuñado género. Con quien te dé la gana. Pero comparte el vídeo. Y... Nada más. Compañeros y compañeras. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!